Carrera FM con 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 pura candela barrio de San Sebastián Por ahí tengo una linda guampra de esas lladitas que no hay nomás Por ahí tengo una linda guampra de esas lladitas que no hay nomás Si estoy despierto le estoy pensando Si estoy dormido le estoy soñando Si estoy despierto le estoy pensando Si estoy dormido le estoy soñando Mercedes linda le estoy diciendo porque hasta el nombre es virginal Mercedes linda le estoy diciendo porque hasta el nombre es virginal Música Por donde andamos ya nos conoce, que linda guambran voy go de si Por donde andamos ya nos conoce, que linda guambran voy go de si Esa pareja de enamorados, que muy pronto se casará Esa pareja de enamorados, que muy pronto se casará Música Si estoy despierto le estoy pensando, si estoy dormido le estoy soñando Si estoy despierto le estoy pensando, si estoy dormido le estoy soñando Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es virginal Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es virginal Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es virginal Mercedes linda le estoy diciendo, porque hasta el nombre es virginal Carrera FM con 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 pura candela